Compañanos, comenzamos con esta noticia donde nuestro compañero Emilio Orellana se dio a la tarea de investigar qué están haciendo miembros de la comunidad esperanzados de encontrar a la pequeña Relisha Road. Emilio, adelante. Así es Raúl, amigos, voluntarios y familiares de la menor desaparecida Relisha Road regresaron al parque Kennewall, al noreste de Washington DC. Ellos no desmayan en su búsqueda. Veamos. La búsqueda inició con una noticia devastadora. Uno de los voluntarios se informó a los padres haber localizado a la menor. Inmediatamente partimos al lugar de los hechos. Entre varios arbustos, voluntarios se excavaban donde se suponía haberla encontrado, pero aquí los ánimos de algunos participantes en la búsqueda se alteraron con la prensa. Come on over here y all. If y all fall in this, go over here and protect her. Y all need to step back. If y all fall in this, go over here and protect her. Y all need to step back. Don't touch me. Come on, y all don't, look. All this, the police don't shut it down. Afortunadamente, el atercado no pasó a más y en el lugar tampoco se encontró el cuerpo de la menor de ocho años, quien fue vista por última vez en compañía de Khalid Teirun, encontrado sin vida por las autoridades en este mismo lugar. Ellos encontraron varias cosas, una bolsa plástica, unos guantes, y esos son los artículos que encontraron. Hagamos lo que podamos. La policía me tiene molesta. Si a ellos les importa, estarían aquí buscándola. La búsqueda por parte de los voluntarios se reanudó en la zona, a raíz de las declaraciones de una vidente que ha señalado que la menor está en el parque. Mi familia conoce a la mamá y al papá, y mis sobrinos jugaban con ella. Por eso yo vine a buscarla aquí, y mi hermana tiene un presentimiento que está aquí. Tiene que estar aquí. Tengo fe que la vamos a encontrar. Se buscó por cada rincón del parque con más de 700 acres, pues existe la necesidad de saber qué es lo que ha pasado con la joven. La angustia y desesperación embarga a la familia que mantiene la fe. El caso está rodeado de mucho misterio. Sin embargo, la mayoría piensa que la menor puede estar en este parque, que ha sido objeto de muchas búsquedas, tanto de la policía como de la comunidad. Con esta información regresamos contigo, Raúl, a los estudios. Gracias.